¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con el Tour de Francia de Catiusa, donde Purito es el líder y Christophe también es el líder en la clasificación de la regularidad. Y ojo con esta etapa en la realidad que acaba en descenso. Bien, podría ser una etapa para Nibali, pero bueno, no creo yo que se la juegue estando de líder. Si estuviese segundo o tercero, pues yo creo que el Transalpino se puede lanzar ahí como un loco, pero estando de líder no lo veo. Y bueno, vamos a intentar fugarnos con Ángel Vicioso. Me cojo el avituallamiento gris y de segundo avituallamiento, no sé si pillar la bebida antioxidante o el gel amarillo para la ascensión dura. Va el gel, sí, el gel amarillo. Y bueno, vamos para la etapa. Vale, hemos metido en la fuga a dos hombres. Tenemos ahí a Ángel Vicioso, para además asegurarnos un poquito más el liderato en la combatividad. Y también tenemos a Simon Spillak, que bueno, tiene 75 en montaña. Y aquí podría intentar hacer algo, aunque bueno, está Pocho Vivo en la escapada. Ahí como veis está Ulissi, está Gadret, está como siempre Bielcadri, Dani Navarro. Bielcadri nos copia la estrategia, ¿eh? Cuando cogemos Ángel Vicioso y nos fugamos, él también se fuga. Perdón, perdón, perdón. Está otra vez ahí Gautier. Está Esgedal. Ahí el flamante ganador de un Giro de Italia. Y bueno, vamos a ver, vamos gestionando esto un poquito. Vamos con Dani Moreno a ver qué tal está. Aún no ha empezado lo más duro del puerto, pero bueno, ya empiezan las hostilidades. Ya van bastante chetos por aquí delante. Purito que va a su rollo. Purito casi que ya va solo. Y bueno, me dijisteis algunos que hiciera un desafío, como hice el año pasado, con Rubén Plaza. El desafío de Dani Moreno lo hice en el 2011. Y el del 2012, perdón. El desafío con Dani Moreno lo hice en el 2012. Y en el 2013 hice el de Rubén Plaza. Y bueno, este año yo votaría por hacer un desafío a lo mejor con Miquel Nieve. O algo así. Pero hacerlo directamente desde el Pro Team. Que ya llevo, creo que son seis tours. Y sí que se nota que está un poquito más difícil. Ahora comparado con el principio. Pero bueno, lo iremos viendo. Además, ese desafío lo quiero hacer en directo. Luego sí que grabaría algunos resúmenes para YouTube. Y bueno, aquí Caruso muy fuerte. Al principio de la ascensión, muy bien el italiano. Venga, llévame, llévame. Llévame para arriba. Llevemos a un Cannondale. Posiblemente será Iván Vaso, puede ser. Puede que sea Iván Vaso. Un ángel vicioso que se descuelga. Es normal que se descuelgue vicioso. Venga, bueno, aquí ya empieza la parte dura de la etapa, eh. Losada también está ahí a punto de soltarse. Uf, no quería usar tan pronto el gel. Pero voy a tener que usarlo dentro de poco, eh. Aquí con el madrileño. Y bueno, Nibali, Rui Costa. Madre mía, Rui Costa lo ponen muy bueno, eh. Siempre está arriba el luso. A ver, voy gestionando también un poquito a los compañeros. Si era Iván Vaso. El Cannondale, fotre. Cómo se me va la voz, eh. Cómo se me va la voz, achos. Y bueno, vi el Kadri que se queda convicioso. Le está copiando totalmente la estrategia y todo lo que hace, eh. Pero es que es a lo bestia. Ahí estamos cerca de coger ya Betancourt. Ya me estoy habituallando. Caruso está ya en las últimas, casi. Sí, sí, fíjate. Ya ese movimiento que está haciendo de bicicleta. Y ahí se le ve. Está casi en las últimas. Veremos a ver si Purito puede hacer algo aquí en esta etapa. Ay, estaría bien, eh. Estaría bien que se llevara la montaña. Purito. Pero va a ser muy difícil. Yo creo que Maika no va a disputar la montaña, eh. Yo creo que no. Que ya ganó la etapa. Y bueno, como quedó en otra etapa segundo, creo que fue. Sí, en la que sprintó a Leopold Koenig. Pues claro, está también ahí en la montaña, ¿no? En la lucha por ese Mayotte. Pero yo creo que es casi casualidad. Que esté en la lucha por ese Mayotte. Y no lo veo yo luchando. Porque tendría que meterse en fugas y eso. Y yo creo que no. Yo creo que no. Basta con que diga esto para que luego lo haga, eh. Eso por supuesto. Y bueno, Purito también. Lo pongo ya a alimentarse. Aunque está a punto ya de llegar a la... A la cima. Ahora le pondré igual que... Que ataque o algo. Sí, ataca, ataca, ataca. Yo creo que es una buena elección. Venga, vamos Purito. Escápate. Y yo estoy aquí con Dani Moreno de momento con el plato pequeño. Estamos a punto de coger a más gente. A más cadávares. Ahí hay un AG2R. Que va totalmente bloqueado. ¿Este quién es? Bielcadri. Mira, Bielcadri encima me ha frenado, tío. Me ha frenado, tío. Va totalmente ahí bloqueado Bielcadri. Bueno, está pagando el esfuerzo. Aquí sigo gestionando un poquito la cosa. Gorka y Zaguirre. Que está muy fuerte en el juego. Gorka. Por cierto, Gorka Verdugo se ha retirado ya. A ver si alguien lo sabe. ¿Qué ha pasado con Gorka Verdugo? Bueno, cogemos a TJ. Que ha petado. ¿Este quién es? Buécleo Roland. No, es Gautier. Gautier. Gautier que estaba en la fuga. Yo sigo ahí poquito a poco gestionando el esfuerzo. Estamos a punto ya de llegar a un grupito con gente interesante. Este tiene que ser Ángel Vicioso. Tiene que ser, sí, Ángel Vicioso. Porque Spillak sigue entre los escapados. Vamos a verlo. Aquí está. A punto de soltarse. Se suelta. Se suelta. Pues vamos con Purito. Vamos con Purito. Uf, pues también está bastante reventado. Reventado. Mira, Pocho Vivo aguanta. El pequeñín. Es un tío pequeñín, pero sube muy bien, eh. Pocho Vivo. Y bueno, vamos a ganar entonces la montaña. Aquí con Purito. Ahí me está dando guerra. El del AGE 2R. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer diferencias. Nibali está a 19 segundos. Contador y Froma 31. Bueno, ahí ya que siga un poquito gestionando el esfuerzo. Que se me está haciendo duro este último kilómetro. Vale. Ahí se suelta. Dani Navarro. Gorka y Zagirre. Y Gadret. Es Hedal que está a la altura de Nibali. Y venga, quedamos primeros. En este puerto de fuera de categoría. ¡Uf! Venga. Ahora, y nos lanzamos. Nos lanzamos, pero cojo a Dani Moreno. Venga, chavalín. Ahí está Pinot. Tivo Pinot. Y TJ Van Gardenen. Aquí cómo aguanta. Con gente de bastante clase. El madrileño, cómo aguanta. Y bueno, voy a intentar ahora lanzarme a lo loco con Dani Moreno. A ver si puedo llegar a los días adelante. Pero bueno, lo veo difícil. Venga, acabamos. Estamos acabando todos. Aquí la extensión, pero justitos de energía. Venga, posición aerodinámica. Vale. Cojo el plato grande por si tengo que acelerar en algún momento. TJ, no me molestes. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Y bueno, ahora vamos recuperando energía. Ahí a saco. Pero va a ser muy difícil, ¿eh? Uf, esta curva difícil. Porque Nibali baja estupendamente bien. Y seguramente incluso va a contactar con Purito. Si no estuviese de líder con Joaquín, pues... Bueno, seguiría con él. Haciendo el descenso. Pero como está de líder, pues es que me da igual, ¿no? Sacar un minuto más o menos al final del tour. Buah, que tengo casi que pararme. Ostras. Vaya curva Cianide. Venga. Quince kilómetros para meta. Para Dani y Moreno. Hay que se pongan... Sí. Ponte ya a relevar un poquito. Ahora que estás fresco. ¿Aquí hay que dar pedales o no? Sí, ¿no? Venga, dando pedales. Dando pedales un poquito. Purito con Ulissi. Buah, aquí en los descensos gestionar cosas es una locura. Llega Roland. Tibo Pinot. TJ. Roland que se me pone a atacar. ¿Por qué me atacas, tío? Te pones a atacar en el descenso. Bien. Estoy aquí un poquito viendo las estadísticas, como veis. Deja de molestar, tío. Roland. A ver, quería coger. Sí, quería coger. Madre mía, madre mía. La que he liado. La que he liado en un momento. La que he liado en un momento por parar. Fotre, es que si te pueden aquí atacar en los descensos. Venga, calentón. Calentón para llegar otra vez a este grupeto. Vale. Es que no sigue Rueda, ¿eh? Estoy intentando seguir Rueda y no la sigue. Pedazo de bug. Kristoff, ¿no? Kristoff no quiero nada con Kristoff. Spillak está aquí con Rui Costa y con bastantes Movistar. Tengo que poner el círculo este porque no sigue Rueda ahora mismo. No sé por qué. Y bueno, cojo a Purito para ganar la etapa. Aquí está Contador. Tenemos un montón de barra, o sea que ganaremos la etapa fácilmente, supongo. Vale, Spillak hay que siga los ataques por si acaso. Que también me interesa que llegue arriba, ¿no? En la etapa. Para que mejore puestos. Además había un objetivo de equipo que era quedar el trigésimo. Hasta el trigésimo en una etapa de montaña. Y bueno, último kilómetro. Último kilómetro. Con los primeros. Ostras, la curva Cianide que me han metido en el último momento. Y ya me pongo a atacar. Aquí con Joaquín. Que vamos a conseguir otra etapa porque tiene muchísima potencia. Y encima me sobra barra. Ojo Contador, ojo Contador. Bueno, bueno, bueno. Ahí me ha hecho el amago, ¿eh? De adelantarme. Y lo de celebrar la victoria creo que se hace con el L1 y R1 a la vez. Y hacia un lado. Lo he intentado hacer un par de veces y... Y no me ha salido, ¿eh? Y no me ha salido. Tendré que hacerlo en una etapa así tranquila o algo. Intentar hacer eso para celebrar el triunfo. Y bueno, otra etapa que ganamos más. No hemos picado tiempo. Ni con Contador ni con Fromm. Pero bueno, con Nivali sí. Dani Navarro, el séptimo. Muy bien. Y también hemos picado tiempo con Valverde. Que ha quedado el noveno. Rui Costa el décimo. Muy bien, ¿eh? Siempre está haciendo casi... Sí, sí, sí. Casi está haciendo siempre entre los diez primeros. Yo creo que para ir a una gran vuelta a disputarla, Rui Costa igual se le daría mejor la vuelta a España, ¿eh? Yo creo que... Como hizo ya la ver. Como hizo ya la ver, ¿no? Cuando se transformó un poquito así a... A un tipo de ciclista para disputar rondas de tres semanas, pues... La vuelta a España, ¿no? Es una buena prueba. Y bueno, quedan 15 ciclistas. Que van a llegar fuera de control a este paso. Venga, ya van llegando. Ya van llegando. Y bueno, veremos a ver Dani Moreno porque yo creo que habrá perdido seguramente alguna posición más. Pero es que en esos puertacos... Es difícil, ¿eh? Es difícil mantener a los chetos. Sobre todo si no estás escapado. También hay que mirar mucho lo que son los avituallamientos. Por ejemplo, si tú te pones con un tío... Así de 76, 75, 77... Para querer disputar el tour... Lo ideal es que no vayas a ganar etapas... Al sprint. Por ejemplo, todas las etapas al sprint que he ganado con... Con Kristoff... Tendría que haber cogido otro avituallamiento... Para llegar aquí a la montaña, pues un poquito más fuerte. No sé si me entendéis. Aquí es el ganador de la stage de Carcassonne Bagné de Luchon... Joaquín Rodríguez. Es lo que le pasaba al Sky antes, ¿no? Que cuando estaba Cavendish... Que claro, tienes un tío para luchar la general... Otro tío para disputar los sprints... Y eso se ve afectado, ¿no? En cada tipo de objetivo. Lo ideal, si tú te coges a un tío de medias... Medias y normalita. Para intentar ganar el tour o quedar en el podio... Lo ideal es... En todas las etapas llanas... En todas, aunque te fugues con alguno... De tus compañeros... Pero siempre meter el gel gris... Es lo ideal. Es lo ideal porque te aseguras acabar la etapa... Con el máximo de barra gris posible... Eso además mejora la recuperación... De hecho te lo dicen en el juego... Te dicen... Cuanto más cansado acabes una etapa... Peor será la recuperación... Así que eso es lo ideal... Y así para llegar a las etapas de montaña... Pues... Con el tope de barra... Eso puede marcar la diferencia además... Es el polkadot jersey de esta Tour de France... Y Joaquim ya... Líder de la montaña... A ver si en la realidad... También pasa esto... Que estaría muy bien... Y vale... Paso esto... Vamos a salvar el juego... Y vamos a ver como quedan las clasificaciones... Vale... Este es el objetivo que os decía... Entre los 30 primeros... Con Spilak... Que quería hacerlo... Y ya lo hemos conseguido... Vale... Lo salvamos... Sobrescribir... Y bueno... Nibali por lo que veo... Ha perdido 17 segundos... Pocho Vivo... Ha llegado a tiempo y todo... Dani Moreno al décimo octavo... Hemos perdido ahí... Spilak un décimo... Bueno... Esta es la montaña... Vale... Los puntos que se han repartido... En esta etapa de la regularidad... Movistar... El mejor equipo de la etapa... Bueno... Si... Habían bastantes azules... Hay delante... Y bueno... Dani Moreno al séptimo... El séptimo en la general... Va a ser difícil... Mejorar la clasificación... Como no nos dejen fugarnos... Va a estar complicado... Bien vicioso... Bien vicioso... Y bueno... También muy bien Spilak... También va a ser difícil... Ganar la montaña... Si no fugamos... Si no fugamos... A Dani Moreno... Y nada... Esto ya está hecho también... Casi lo de Kristoff... Y por equipos también... Muy bien... Y bueno... Yo lo voy a dejar aquí... Por hoy... Adiós... Adiós... Hasta luego... Chao... Chao... Portaros bien... Y me voy corriendo a ver esta etapa... Hasta luego... Chao...